Hola Nosotras somos las hermanas JM Y bienvenidos a un nuevo video Ya se que este video lo estaban esperando Y esperando y esperando Y se llego el dia porque siempre dicen Por que Daphne no la llevan con Mario Por que? Porque pues nosotros tenemos mucho trabajo Escuela y todo eso Y no nos podemos mover Pero ya se llego el dia que vamos a llevar a Daphne Pues vamos a ir a sorprender a Mario Y aparte voy a conocer a su familia Voy a conocer donde vive Voy a conocer todo eso Entonces es como que wow Entonces el plan va a ser este Vamos a ir a la casa de Mario Mario ahi no esta La mama lo esta distrayendo Y vamos a meter a Daphne al cuarto de Mario Entonces cuando la mama diga de Lleva Mario para alla Mario va a entrar al cuarto Y se va a sorprender Asi igualito que como Cuando yo me sorprendí Mario sorprendio a Daphne Asi igualito Copiona Si Daphne es una copiona Si una copiona y que? Y la queso Tenemos pensado llegar alla a sorprender Llegar alla a sorprender Luego ir a almorzar Luego Quedarle con los que a su padre Uy que no es nerviosa Un poco Quiero que vean el outfit que va a usar mi hermana Para ver a sus suegros Yo siempre a la moda Que calificacion le va? Ok vamos a practicar Ahí va empiezas tu Es que aqui el pedo es que Mario me dice Te llamas Sergio No le voy a decir Sergio Checo Ni eso no le gusta Dile Doc Y yo como le voy a llevar Hola Doc Pues no Le voy a decir nada mas señor ok? Una dos tres Hola señor Quien eres? Primo preséntate Mario me va a presentar Hola pa Ella es mi novia Ok yo soy Mario Hola pa Osea ella es mi nena Allí no habla Que pasa si empiezo a hablar asi? Me voy Huyo Hola señor Hola Mucho gusto Yo soy Dami Ah tu eres Dami Si Me ha contado mucho Mario de ti Ay que bueno Espero cosas buenas Oye pero no eras tu pelirroja? What? No ella es mi hermana No viniste ayer hace una semana? Ah traje otra Ayer hace una semana Alguien hace una semana Hola Hola señor Mucho gusto Mucho gusto Soy Dami Y que haces? Yo? Estoy estudiando Y aparte Estoy trabajando en lo que es El internet Ah ya Trabajas en Google Las medias sociales Los medias Las medias Las medias sociales Las medias sociales Las medias sociales Los medias sociales Los medias sociales No se dice asi Si se dice asi Redes sociales El suegro asi Yo ya conozco a la mamá Ahorita tiene dos hermanos Solo conozco al A un hermano Pero no lo conozco de vista Sino He hablado con el Y asi También tengo que conocer a la abuela El chico está ahí tierno Y Emi Ya estamos a punto de llegar Melissa Está un poco De dormida Como te sientes Alan? Estoy muy nervioso Por que? Me va a dar un reseguen mis adores Por los míos Ya llegamos Estoy aqui En el cuarto Vamos a dar un Room tour Darny ya está en la cama Tiene un peluche De Darny Tiene un peluche Yo todos estos Se los he regalado Tiene fotos de el de pequeño Quiero que vean Si no están nuestros hijos Ahí está la placa De su closet Ahorita voy a ver Si tiene alguna cubita Tiene closet en inglés también Home at last Que significa? Home es casa At es T Era para Darny Como? Casa te pidió Pero Si no tienes que ir a Darny Esto es Monterrey Y yo aquí estoy Te quedo haciéndole así Que perro Mira el hashbola Aquí tiene un hashbola Creo que está decapitado Está triste 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 porque llegó Darny Y ya no le va a poner atención Con él me engaña Toda la noche Pero imagínate que él llegue Y haga esto Ya saluda a su mamá Bien linda Ya no dio Room tour Dio house tour Aunque ya lo he visto El video de YouTube De Mario Hay que esconderte Porque ya va a venir Para acá Dijo la mamá Que ya iba a ir por él Y yo salgo De nada De aquí Ok Tú ahí te quedas Y nosotros Alan y yo Aquí ¿Estás lista? Ok Ponte como está ¿Te sientes nerviosa? Un poco Hola Hola ¿Y dame? Solo vine yo Solo vine yo Hola Hola Se emocionó más por Alan Alan ahí ¿Qué hacen aquí? Pues vamos a pasar unos días aquí Te vinimos a dejar a Dafne para siempre Ay, bueno, Fer Ya no la aguantamos Agradezco el sacrificio Ahí les mando yo videos para que graben Y así cada quien su parte Yo me encargo de ella Le doy de comer, la baño Y me han dicho que es poco muy seguido Y también se orina cuando duerme En serio cuando estaba chiquita Era un problema de gigante Una cama de perro Bueno, no va a ser muy difícil encontrar un tamaño para ella Oye, Mario, Dafne ya te agarró un calzón Para hacerte un amarre Y una punta No te lo juras Si yo rompía Funcionará este amarre tan solo en el canal Las hermanas J y mi papá Se pusieron de acuerdo con quién Con tu mamá No, estoy procesando todavía Pero qué bueno que vinieron Oye, Mario y no hemos comido Pues yo tampoco he comido Y no hay nada Nuevo blog Yendo a unos tacos de 50 pesos Versus unos de 500 Y aquí donde vive Mario Todo está acaminando 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 Vamos a ir caminando ¿Quién dijo pagar? Vamos a robar Bendición Algo más, baby Ya nos trajo a comer Y Alan va a pagar todo Son de esto Son de esto ¿Qué me recomiendas comer? Toma fe lo mismo que yo me pido Hola amigos Me pedí unos tacos Y una quesadilla Pero la quesadilla está gigante Yo por primera vez probé Los tacos al pastor Yo nada más Tres taquitos porque dieta Hashtag dieta Con coca la dieta Es light Ahorita ya terminamos de comer Ahora vamos a ir a la plaza Ay, no sé cruzar calles ¿Ya? Sí Y ya he conocido a una tía de Mario Pero más al rato Vamos a ir al rancho Y ahí van a hacer carne asada Unos regios Vamos a degustar Cómo hacen aquí la carne asada Yo me compré una paleta Y Alan también Te mando un conchamoy ¿Te gustó? Está bueno Quiero que vean la iglesia De aquí del pueblo de Mario ¿De qué es la iglesia Mario? De la Virgen De Guadalupe Así es Ha sacado 100 en el examen Hay mucha gente, ¿no? Para ser un pueblito Sí, es que como está tan chiquito La gente no cabe Y todos son buenas ondas Los dos por todos lados Sí, va caminando Y Mario Hola, hola, hola Cada chavo que ve aquí Le dice hola Ah Mario va a comprar paletas El feo Dicen que cae de todos los sabores Dicen que si estás feo Te hacen descuento Hola, hola ¿De qué te la pediste? De cajeta Yo quería de mango De leche pero no tenía Yo también tengo de cajeta ¿Y Alan? Chocomil Chocomil Hay botas blancas Vamos a ver unas de aquí A ver si me quedan Y a ver si me ven bien para el otro Porque miren Yo vengo en chanclas Aquí hay cosas en cada esquina Aquí venden viñatas Ahí venden ataúdes Ahí está mi novio Mira, Mili, para pegarte con eso Ya llegamos al rancho de Mario Y aquí ya está toda la familia Ya se lo ve a sus tías Aquí está Aranza ¿Y hola, Aranza? Hola Ahí está Aranza Alan, ¿qué estás tomando, Alan? Es una bebida que es como agua mineral Seguro te huele un poco a como a qué, amor A tequila de 12 años añejao Atrapada Alan ya tiene 32, por eso toma Ya tiene 32, Alan Sin bañarte Ahí Mario grabó el video de la casa embrujada Así que Mili tiene miedo Ay, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Sabían que se nos calentó la camioneta? Y ahora ya no vamos a poder bajar Y yo creo que fue Mario Miren, ya ensució mi camisa ¿Márvulo o márvulo? No, ¿sí? Sí, amor, pero no me importa Bueno Miren, dame la mano Momento padre Eres marrano Eh, nos han llevado Dame las dos Eres Santa Claus Ay, qué bonita tu blusa de la sirenita Qué bonita sea la Daphne de mamá Daphne adoptó una personalidad diferente Para conocer a la familia de Mario Confirmo Ya dice de nada Dice con permiso Es algo raro en el hábitat de esa niña Vean, aquí va a ser de almacén Una fosa común Aquí Para pasar el rato van a poner mesas, sillas Y aquí se van a poner ¿Por qué se cansa? Porque yo no se asusten a caminar mucho Seguimos Van cinco escalas Acá Está un cuarto Puede ser que sea el cuarto de los cuatro de mis suegros Un cuarto o un quinto Este va a ser un baño Si llega en un cuarto O algo así Es un baño O algo con agua Y por ahí entra la popú ¿Tú qué opinas, Alanza? ¿Qué? Alanza y Alanza Quedan muchas escaleras ¿Sí? Hay que poner elevador ¿Esta es una chimenea? Sí ¿Dónde? Ni me lo había hecho, Bari Bueno, pues ¿De qué tiene forma? Puede ser, no sé Un cuartito Y ahí te duerme el perro Ah, estaría bien perro Aquí tenemos dos personas cansadas Porque ellos ya vieron el tour Bueno, Alanza no lo ha visto No, yo no lo he dado Y la están volviendo a dar Hay otro cuarto La cocina La cocina Es la cocina Vean, este sombrero Mario se lo hizo Pero nunca lo terminó Así me gusta Gracias, Mario De nada Es que así es el diseño Para que Para que se exigen el pelo Porque sí sabían Que si usas mucho sombrero Te quedas pelón Mi papá le pasó Alan va a dormir aquí Te hicimos hasta un closet No, se está besando Mira, se está besando Se está besando Y acá otro baño Otro baño aquí Y Lo que le hicimos a Alan Un jacuzzi Va a ir aquí En realidad aquí vive Mario O sea, Mario Duerme en la tierra Yo vine a cambiar La vida a Mario Por eso voy a ir a vivir A Monterrey No se quedan aquí Vamos a vivir De hecho Mario y yo Lo de arriba Es igual que lo de abajo Pero Pero arriba Pero arriba ¿Y eso y eso? ¿Acaso esos son pinacos? Sí Aquí sí hay agua Aquí tenemos más agua Que Monterrey En julio de 2022 Amigos Ya llegamos al hotel Pero Dafne se fue Con los amigos De Mario Y iba a decir chava Como todos le dicen chava Acá Alan Se está cambiando los tenis Porque Como fuimos a un rancho Como pudieron ver Había mucha tierra Mis tenis estaban limpiecitos Y ahora están bien sucios Vamos a esperar a Dafne Que venga Y la vamos a regañar juntos ¿Ok? De que Dafne ¿Por qué te fuiste Sin nuestro permiso? Se fue y no le avisó A mis papás ¿Sabían? Yo le marqué Y le dije Dafne ¿Cómo que te fuiste? Ahorita Ahorita le vamos a preguntar A mis papás Van a ver Yo creo que mis papás Van a pensar que es una broma Pero no es una broma Mira Vamos a tocarles ¿Ya están listos para irnos? Casi, casi Oye Es que Dafne se fue ¿A dónde? Se fue Se fue con Mario ¿Por qué? Pues es que me dijo Que ya les había visto a ustedes No hombre Vamos a buscarla A ver Vamos a buscarla Órale Órale Y le dije Llévate la cámara Para grabar Y no se llevó la cámara Má, pero yo pensé Que tú le habías dado No te encargué Que cuidaras Que me hace que Ya salió Pula ventana Porque ni cuenta Medina Oigan, no se crean Es broma ¿No? Mi mamá Mi mamá Si le dio permiso Lo van a La cuelgo La cuelgo La cuelgo ¿Vieron a mis papás a actuar? Muy buenos actuando Síganme los valientes Nosotros vamos a ir a cenar Amigos, ya no grabé nada Pero ya regresamos al hotel Aquí está Dafne Viva y sana Y aquí estoy yo también Y mi papá Mi mamá Mi mamá anda muy happy Porque estoy yo Pero bueno Chavos Esperen la segunda parte Del siguiente día Porque vamos a ir A conocer lugares De aquí De Mario Y después ¿Dónde Mario? Sí, son de Mario Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Estoy como DalisJM Yo DarnyJM JuanFJL MamáJL Ah, no Adán Mejía Adiósito chavos Los amamos Bye